La onda tropical número 11 originó que por segundo día consecutivo la capital michoacana registrará una tormenta acompañada de fuertes vientos y granizo que dejó encharcamientos en varias colonias de la ciudad. La lluvia que comenzó a las 17.30 horas de este jueves originó que el nivel del agua subiera hasta 30 centímetros en Avenida Camelinas, Bolívar García de León, Periodismo y varias calles de colonias como Chapultepec Sur y Norte, Ventura Puente, Félix Sireta y algunas otras. Además de la caída de un árbol en el libramiento norte a la altura del tecnológico de Morelia. Según reportes de los cuerpos de auxilio, la fuerte corriente que se registró en algunas zonas de la ciudad originó también que una persona cayera a un dren en la salida de Charo y fuera arrastrada por el agua. Bomberos que arribaron al lugar lograron ponerla a salvo. Según el pronóstico del servicio meteorológico, la onda tropical número 11 se extenderá al sur de las costas de Michoacán y Colima, interactuará con la entrada de humedad del océano Pacífico provocando potencial de lluvias muy fuertes tormentas eléctricas, caída de granizo y rechas fuertes de viento en el occidente de Jalisco, norte y centro de Michoacán y sierra occidente de Guerrero. Para Pasar TV, Sandra Saenz.